Al santo niño de Atocha, hoy con Mara Azul, Jackie y un servidor de ustedes, Román Rojo, sonido de... La, 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 changa. Blanca, sí, estamos en esa noche musical con un servidor de ustedes, Román Rojo, la changa. Vamos a bailar, jóvenes. Qué bonito tema, qué bonito sabor se llama. Oye, oye mujer Y dice así Sabroso Allí Despacito Hoy no quiero Mota ni cerveza Solo quiero un pensamiento en mi cabeza Apoyará su sonido Oye mujer Lo que has provocado en mi Hasta que amanezca Para los traviesos Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Ni como decir Ese caballo Que llore por ti Yo te amo Oye mujer Changazo De ramo rojo Quiero darte un beso No más Changa Changa Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Salud para Tomás Salud para el perro Hasta Siranesa Te va de sobrino El rover Desde aquí de San José Ayuquilacos Ayuquilacos Chanda Ajá Venga es el sabor Oye mujer Allí están los tranquilos Tranquilitos Todos pónganse a bailar Y puedo decir Que sus padres y los niños malos Son petal Acaban de llegar Y soy nada Chacatín Chinos Torres Chivita Eh Cuando vayas a mar y sientas frío Recuerda que te quiero Oye mujer Tú me has conquistado Y que te amo Lo que has provocado Y que te lleves un suspiro mío Para verlo De chiflado No tengo explicación 100% amor Me hondo en la emoción Chacazo para ella Chacazo para ella Chacazo para ella Chacazo para ella Oye mujer Tú me has conquistado Para mi buen amigo Rafael Castrecón Y familia Y como decir De Nesa Y a todas las familias Ambrosio Pacheco Te amo Oye mujer Soy Lazy Yo solo quiero darte un beso La familia Carrillo Familia Pacheco Omar Rojo Rojas Sonido verdugo Fijarte entre mis brazos Y ya Chachachanga 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 Se abraza Estaba grabando compacto Volumen uno del sonido Chachachanga Chachanga Seba No traje ni perro Oye mujer, porque no lo pude morder Yo me he enamorado Traje a toda mi banda para que lo puedas conocer Todos los traviesos Puedo ver la miel Viejo, leño, panda, caballo Y soy la currita Piraña, panela, niño, chuy Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo eres Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Si ya La gente no nos quiere más ser borrachos Pero sabe que Oye mujer Somos los veros veros Quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Están iniciando Claro que sí jóvenes Apenas estamos calentando el ambiente Esta noche Ramón Rojo La Changa Por primera vez Aquí en San José Ayuquera Su nombre es una leyenda Ramón Rojo México Distrito Federal